La política social no ha sido suficiente para revertir los niveles de pobreza en el país, admite finalmente el presidente Enrique Peña Nieto al referirse a los resultados que dio a conocer el Coneval la semana pasada. Es necesario, dice, incrementar el dinamismo de la economía nacional a fin de elevar la calidad de vida de las familias mexicanas y de ahí la importancia de instrumentar las reformas estructurales, insiste. El ejército mexicano no tolerará en sus filas a quienes por acción u omisión atenten contra la vida, la integridad y el patrimonio de las personas, reitera el general secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos. Los actos de quienes infrinjan la ley y violenten los derechos humanos serán siempre llevados ante las instancias para que sean ellas y solo ellas las que determinen lo conducente subraya, es decir, piden no hacer linchamientos o juicios anticipados. La PGR cumplimentó una orden de aprehensión en contra de una persona que defraudó al Banco Nacional de Obras y Servicios Banobras por más de 91 millones de dólares para presuntamente adquirir equipo de perforación de pozos petroleros terrestres, por lo que enfrenta cargos de perjuicio patrimonial y asociación delictuosa. El sujeto, que no ha sido identificado, presentó además avalúos falsificados de dos inmuebles que ofreció como garantía. En Chihuahua fue asesinado el director de policía del municipio de Valle de Zaragoza, Juan Carlos Delgado Zúñiga, y dos agentes que lo escoltaban por un grupo de hombres armados en la zona centro de esa localidad. Valle de Zaragoza es un poblado ubicado a 80 kilómetros al sur de la ciudad de Chihuahua y se encuentra en una zona agrícola en la que rara vez se reportan hechos de sangre. Nuevo desencuentro entre los gobiernos de Venezuela y de España. El Ministerio de Exteriores en Madrid convocó al embajador venezolano Mario Isea para expresarle su rechazo y malestar por los inaceptables insultos proferidos por el presidente Nicolás Maduro. El mandatario venezolano tachó de sicario al jefe de gobierno español Mariano Rajoy al referirse a las condiciones que impuso la Unión Europea a Grecia para aceptar nueva ayuda financiera. Siga con nosotros aquí en Ferris, live tv, ferris.com.mx, la casa de la revolución del intelecto y de la información.